El salto cuántico espiritual es el salto evolutivo que tiene que dar la especie humana para un nuevo nivel de amor, compasión, equilibrio entre todos y con el universo. Un salto cuántico espiritual es un desafío individual y como conjunto humano para poder acabar con la violencia y la forma prehistórica en la que viven muchos seres humanos. En la física cuántica, un salto cuántico es cuando los electrones se aceleran y se alejan del núcleo y van hacia otra órbita diferente. Las partículas tienen un cierto nivel de energía, reciben una energía extra externa y salta a un nivel superior. En un salto cuántico, los electrones no son visibles en el momento del salto. Cuando alcanza otra órbita pueden emitir luz, energía en forma de fotón, es decir, en el momento del salto puede estar en otra dimensión, en un universo paralelo. Cuando llega a otra órbita, esta energía se ha transformado, ya no es el mismo electrón anterior al salto, nunca más retorna a su estado anterior. Lo que queremos decir es que un salto cuántico es la transformación de la energía, un cambio en el estado. A nivel humano, cuando una persona aprende algo nuevo, por ejemplo, nunca más vuelve a su estado anterior, se ha transformado. Lo que sucede en el microcosmo, a nivel individual, también sucede en el macrocosmo. Si las individualidades se juntan y caminan en conjunto en una misma dirección, pueden alterar el curso de los acontecimientos universales. O al revés, si una gran energía universal afecta las individualidades, se producen transformaciones a nivel individual. En ambos casos, puede darse este salto cuántico espiritual. La necesidad de un salto cuántico individual. Para nadie es novedad la necesidad de cambios en la tierra. Los índices de violencia suben en todas sus formas. Violencia física, económica, social, de género, psicológica, etc. Los disturbios emocionales y mentales aumentan y su correspondiente medicación también. El planeta sufre pérdidas y daños irreparables en su ecosistema. En fin, los factores de destrucción, polución y desgaste aumentan. Todo se acelera y se hace imperioso un cambio. El ser humano siempre ha encontrado caminos y respuestas para avanzar y evolucionar en el universo. Se dice que en esta era, el universo está enviando nuevas energías para que se produzca un salto cuántico espiritual en el ser humano. Estas energías van produciendo cambios a nivel físico, emocional y mental. Cambios a nivel físico. Sensación de estar recibiendo corrientes de energías. Hormigueos en la piel. Ardor en brazos y piernas. Calor o frío repentino. Disminución del apetito. Fatiga. Todos estos síntomas son un proceso de purificación y de sanación del cuerpo a nivel físico para estar preparados para el salto cuántico espiritual. Cambios a nivel emocional. Emociones exactadas. Hipersensibilidad. Variaciones en la energía, a veces con muy buen ánimo y otros momentos de baja energía y depresión. Aceleración de las emociones. Se suceden una detrás de otra y es difícil comprenderlas. Aumento en la empatía y la compasión. Cambios a nivel mental. Puede haber más confusión en los pensamientos. Variabilidad. A veces comprendemos todo y otras veces no entendemos nada de lo que nos pasa. Se altera la percepción del tiempo. Horas parecen minutos y minutos parecen horas. ¿Cómo vivir el salto cuántico espiritual? Para vivir de la mejor manera esta etapa es necesario elevar nuestra frecuencia vibracional y captar las energías y señales del universo. Esto se logra con la meditación, la reflexión, el estudio de estos temas y con la coherencia en la vida, es decir, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Este salto cuántico espiritual no es antojadizo, ni solo individual, sino que tiene que ver con toda la especie humana. Por ello, un factor fundamental es no ser indiferente al dolor y sufrimiento propio y de los demás. Ayudando a otros me ayudo y, si queremos evolucionar como seres humanos, debemos ayudar a otros a evolucionar. Es imposible avanzar solo en esta tarea.